Hoy hablaremos de los países más ricos de América Latina, tomando en cuenta su PIB per cápita nominal, indicador económico que se obtiene al dividir el PIB o Producto Interno Bruto de un país entre su población. De esta manera veremos que no siempre una potencia económica es necesariamente más rica que otro país que cuente con una economía más pequeña. Comencemos. Número 10. Colombia. En esta posición nos encontramos con el segundo país más biodiverso del mundo, así como con una de las economías emergentes de Latinoamérica, la cual a pesar de ser la cuarta economía más grande, al dividir su Producto Interno Bruto entre sus 51 millones de personas, nos da un PIB per cápita de apenas 6.976 dólares, convirtiendo a Colombia en el décimo país más rico de América Latina. Como muchos deberán saber, Colombia cuenta con una economía que se sustenta en gran parte de la exportación de sus recursos mineros como el petróleo, el carbón y las esmeraldas, así como de productos agrícolas como el café, el aguacate y la caña de azúcar, sin olvidar su modesto sector industrial y de servicios. Número 9. Perú. Con un PIB per cápita de 7.669 dólares, nos encontramos con el noveno país más rico de toda Latinoamérica, siendo uno de los países que más ha reducido su tasa de pobreza en los últimos 20 años, contando de igual manera con una de las economías de más rápido crecimiento de la región. En este país, la minería es el pilar de la economía, ya que el país es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, el octavo productor mundial de oro, así como el tercer productor mundial de plomo. Número 8. Brasil. En esta posición nos encontramos con la primera economía más grande de Latinoamérica. Sin embargo, al dividir su gigantesco Producto Interno Bruto entre sus más de 214 millones de personas, nos da igual a un PIB per cápita de solo 10.413 dólares, convirtiéndolo así en el octavo país más rico de Latinoamérica. Brasil es un importante productor y exportador de soja, caña de azúcar, café, naranjas y carnes a nivel mundial. De igual manera destaca su avanzada industria, que está dominada por la manufactura, la de alimentos, la automotriz y por la de fabricación de aeronaves. Número 7. República Dominicana. Con un PIB per cápita de 11.249 dólares, posiciona a República Dominicana por delante de Brasil como el séptimo país más rico de toda Latinoamérica. Este país ha liderado junto con Perú y Panamá el crecimiento económico de la región, viéndose reflejado en el aumento de la calidad de vida, en la reducción de la pobreza, así como en el aumento de la industria y de la inversión extranjera, siendo el sector servicios el más importante para el país, y el cual es dominado por el turismo y las zonas francas especiales, destacando de igual forma la manufactura y la construcción. Número 6. Argentina. En esta posición nos encontramos con el país del tango. Con un PIB per cápita de 13.297 dólares, se convierte en el sexto país más rico de la región. Y todo esto a pesar de que Argentina vive una de sus peores crisis económicas, ya que incluso es el país con la inflación más alta del mundo. Y además, el país tiene una de las tasas de pobreza más elevadas del continente, al ser de más del 40% de su población. Argentina, como es bien sabido, es un importante productor y exportador de carne vacuna, granos, soja y de minerales como el petróleo. Su industria está dominada por la química, la desfabricación de alimentos, la siderurgia, así como por la desfabricación de automóviles. Número 5. México. Aquí nos encontramos con el país azteca, el cual cuenta con un PIB per cápita de 13.804 dólares, lo que lo convierte en el quinto país más rico de Latinoamérica. Como muchos saben, México destaca por ser la segunda economía más grande de Latinoamérica luego de Brasil, así como por ser la primera potencia económica de todo el mundo hispano. México posee una gigantesca economía que se orienta a las exportaciones de alto valor agregado, al exportar principalmente automóviles, autopartes, televisores, electrodomésticos, computadoras, chips y aeronaves. Sin olvidar su importante industria minera, petrolera y financiera. Número 4. Costa Rica. En esta posición nos encontramos con el primer país de Centroamérica, el cual cuenta con un PIB per cápita de 16.213 dólares, lo que lo hace el cuarto país más rico de Latinoamérica. Este pequeño país destaca por tener una de las mejores democracias de América, ya que es una democracia plena. Asimismo, este país es uno de los menos corruptos y de los que menos tasa de pobreza tiene en toda América Latina. Su economía se sustenta en el turismo, la agricultura, en la exportación de equipos electrónicos y en los servicios. Número 3. Chile. En esta posición nos encontramos con el país que se lleva el bronce, siendo el tercer país más rico de Latinoamérica, al contar con un PIB per cápita de 17.254 dólares. Chile destaca por ser el país más desarrollado de América Latina, debido a que tiene el índice de desarrollo humano más alto, siendo de 0.855. Asimismo, este país junto con Uruguay, son los únicos países de Latinoamérica con la tasa de pobreza más baja, ya que en Chile este es solo el 6.5% de su población. Con una economía que se sustenta de la minería, debido a que Chile es el primer productor y exportador mundial de cobre, litio y yodo, y sin olvidar el dominante sector servicios, el cual representa el 63.9% de su PIB. Número 2. Panamá. En esta posición nos encontramos con el país que se lleva la plata, que con un PIB per cápita de 18.493 dólares, lo convierte en el segundo país más rico de Latinoamérica. Panamá destaca por ser el único país del top, que tiene como moneda oficial al dólar estadounidense, siendo uno de los países que más ha liderado el crecimiento económico de la región. La economía panameña está movida casi en su totalidad por los servicios, que representa más del 75% de todo su PIB, debido a que Panamá es un importante centro logístico de transporte y un gran centro comercial y financiero, teniendo también un fuerte protagonismo desde 2019 la minería, y sin olvidar las telecomunicaciones. Número 1. Uruguay. Aquí nos encontramos con el país que se lleva el oro, que con un PIB per cápita de 21.378 dólares, convierte a Uruguay en el país más rico de toda Latinoamérica, siendo el único país de ingresos altos con la renta per cápita más elevada de la región. Uruguay es el segundo país con la tasa de pobreza más baja de Latinoamérica, ya que es del solo el 10,4% de toda su población. Asimismo, este país es el menos corrupto de América Latina, siendo de igual manera, junto con Costa Rica, las únicas democracias plenas de toda la región. Uruguay cuenta con una economía agroexportadora, la cual produce y exporta carne vacuna, soja, aceite de oliva, pasta química y el arroz. Sin olvidar la industria manufacturera. Y hasta aquí ha llegado el video, no olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.